Autoridades sostendrán una reunión para trazar un plan para ubicar y rescatar a la pantera que fue vista en un área boscosa del Naranjo, zona 4 de Misco. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas, CONAP, convocó a una reunión para las 9 horas de este jueves 17 de noviembre, con ello, buscan establecer y extender un plan que ayude a localizar a la pantera que fue vista por vecinos, mientras deambulaba en un sector del Naranjo, zona 4 de Misco. Según el CONAP, en la mesa de diálogo estará presente personal del zoológico La Aurora, de la División de Protección a la Naturaleza, Diprona, Municipalidad de Misco y la Unidad Bienestar Animal, UBA, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, MAGA. La institución explicó que las labores de rastreo y localización de la pantera fueron suspendidas a las 18 horas del miércoles 16 de noviembre, para poder resguardar la vida de los rescatistas.